¿Quién no escribió en el caso de saber que él quería que no? Punto sucesivo. De esta manera se hace presente el colegio de Mariscal Cáceres. Nos lleva trabajo, honradez y dignidad. Siempre la M, siempre la C. Y el que diga que no... Vamos a recibiros con fuertes aplausos del colegio de Mariscal Cáceres. Fuertes aplausos, por favor, a nuestro público. Vamos a animarnos, público. Quedan esto bien, amídense, que todavía tenemos para rato comparsas que todavía están. Hasta parsa, nos dicen. ¡Qué miedo! Pero vamos, este es nuestro carnaval, esta es nuestra identidad. Vamos a vivir el polvorio. Ahí, dejamos adelante. Vengo Mariscal Cáceres. ¡Siempre Mariscal y vos! 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 ¡Siempre Maristalinos! ¡Siempre Maristalinos! ¡Trabajamos en este encuentro! ¡Linda bella Huamanga! ¡Ocho años bailando! ¡Con orgullo y tradición! ¡Nueve años bailando! ¡Ay querida Huamanga! ¡Nueve años bailando! ¡Con orgullo y tradición! ¡Nueve años bailando! ¡Ay querida Huamanga! 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 ¡Siempre Maristalinos! ¡Proma sana se encuentra! ¡Linda bella Huamanga! ¡Nueve años bailando! ¡Con orgullo y tradición! ¡Nueve años bailando! ¡A mi querida Huamanga! ¡Nueve años bailando! ¡Nueve años bailando! ¡Nueve años bailando! ¡A mi querida Huamanga! 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 ¡Suscríbete!